¿Qué es Petroquímica? Con la parte de los trabajadores y con el gremio de los trabajadores químicos. Estamos con Sergio Quiroga, Prosecretario de Acción Social, y con Enrique Requena, Secretario Adjunto del Gremio de los Químicos de la Ciudad del Tercero. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. ¿Cuál es la realidad de Petroquímica desde la visión del gremio? ¿Cuál es el balance, la evaluación que hacen después de esta primera comunicación y del tiempo de espera que se viene? Bueno, mira, nosotros de la comunicación que hemos tenido con Petroquímica hasta el día de hoy es prácticamente lo que quizás García te comentó en momentos anteriores. La realidad no es fácil, tanto para Petroquímica como para el gremio, por la cuestión de que a partir del 1 de junio va a haber 80 compañeros suspendidos. Es una cruel realidad en la cual estamos tratando tanto el gremio como la empresa y el gremio tratando de tener un apoyo de parte de la Secretaría de Trabajo de Córdoba, que a su vez la semana que viene quizás tengamos una reunión con Omar, con el doctor Avalle, el secretario de Industria y Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, para tener un contacto directo, para poder comunicarnos y dirigirnos hacia Buenos Aires para tratar este tema puntual que no es solo Petroquímica, sino también afecta a otras empresas que es Pancor, Tantal y Buffon, que son empresas que están dentro del gremio nuestro. Sergio, ¿cómo se llega a esta situación en Petroquímica y por qué? Bueno, esta situación viene transcurriendo hace más o menos la pérdida de producción hace como un año atrás, que viene pasando. Nosotros, la empresa venía haciendo una cierta cantidad de toneladas y se ve reflejado a que tiene que bajar la producción debido a que el producto que está entrando de China viene a mucho menor costo que el que nosotros fabricamos, no así de calidad, te lo puedo asegurar que la calidad de la nuestra es muy buena. Y bueno, nos vemos imposibilitados, medio como atados de pie y mano nosotros, porque dependemos de una acción política directamente. Es una acción que el gobierno actual tiene que parar la entrada de producto a la Argentina para que nosotros podamos abastecer el mercado interno solamente. Eso es la cuestión simple, ¿no? Todas las gestiones que están haciendo, inclusive a nivel provincial que nombraban recién, ¿va en esa línea en que al gobierno nacional le llegue de distintos ámbitos esta necesidad de la química de Río Tercero? Exactamente. En esa línea vamos y ese es el proyecto que tenemos en este momento, de que el gobierno nacional se entere de la situación que está viviendo Río Tercero y hoy no es solo Río Tercero, lo estamos viendo que está pasando en distintas partes del país. Porque la idea, como te dijo acá mi compañero, el problema es que los asiáticos están entrando en este momento en el país y ellos no quieren competir, ellos quieren destruir, destruir a las pequeñas y medianas empresas, que en este caso sería Petroquímica como las empresas que tenía de nombre anteriormente. La competencia es completamente desleal por la producción que tiene Petroquímica a la producción que tienen ellos. Entonces es destruir, no competir. ¿Soluciona que finalmente se tome esta decisión de restringir las... ¿Soluciona? Sí, totalmente. Acuérdate que si nosotros paramos por 60 días, en principio nosotros estamos arrastrando a Fábrica Militar porque nosotros le compramos el 80% del ácido nítrico. Entonces varios compañeros de Fábrica Militar, que dependen de otro gremio, del ATE, van a verse afectados también y también las empresas indirectamente que trabajan dentro de Petroquímica. Lo que a mí me gustaría que la gente supiese es que es una planta química. Esto de pararse tiene que seguirse en cierta etapa, tiene que quemarse varias etapas para poder parar, tanto para parar como para arrancar. No es tan sencillo parar una planta y por tanto tiempo. En 36 años que lleva la empresa, una parada por falta de venta del producto no existió nunca. Entonces vamos a estar parados por 60 días o 90, a lo mejor, ojalá que sea menos. Y esto significa parar a cero la planta. Parar a cero. Esto no es un vehículo que yo lo paro, lo pongo en marcha de acá. No, no. Hay que quemar ciertas etapas y hay que hacerlo con seguridad. Que eso es lo que apunta el gremio y lo que apunta la empresa también. Porque en esto hay que decir las cosas como son. Nunca se cortó el diálogo entre la empresa y el sindicato. Siempre fuimos y estamos en el camino de la consulta a ver cómo lo podemos acomodar para seguir. Porque no nos olvidemos que son fuentes de trabajo de todos los compañeros. 80 puestos de trabajo en petroquímica, más la supervisión, más los indirectos, más los de fábrica militar. Para Río Tercero es muchísima gente. ¿Ven alguna responsabilidad de la propia empresa, más allá del contexto nacional, económico y político? ¿Ven que la empresa podría haber hecho algo en este tiempo para evitar esta situación? Y mira, en los tiempos buenos, por ahí, podría haber invertido para que la producción de TDI, en lugar de ser cierta cantidad de toneladas, fuese más. Lo que pasa es que, como te decía Enrique, competir con los asiáticos es imposible. Nosotros tenemos 25.000 toneladas al año y eso hacen 200, 300 toneladas al año. No podemos competir contra eso. Pero sí, en la calidad del producto, te lo puedo asegurar, que si vos levantas los niveles arancelarios que tiene el producto para ingresar al país, si vos levantas ese porcentaje, a igual precio, la gente en la Argentina va a elegir nuestro producto, el producto que hace Petroquímica, porque es de muy buena calidad. La pregunta en este punto es, ¿existe la posibilidad hoy cierta de que esto termine en un cierre de Petroquímica? Algunas versiones periodísticas indicaban eso. No, no, las versiones periodísticas que como salieron en el diario local, que realmente a nosotros, tanto a nosotros como a la empresa, no nos gustó ver ese título, porque no es la realidad en este momento. La realidad en este momento es que va a haber un par de 60 días con suspensión de compañeros. No quiere decir que este es el comienzo y más adelante haya más suspensiones o no. La idea y la fuerza de voluntad que uno pone y la esperanza es decir, bueno, son 60 días y nuevamente, si desde el gobierno se toma una actitud hacia defender la industria nacional, que es lo que uno pretende, defendamos la industria nacional, defendamos lo nuestro, defendamos nuestra mano de obra, yo creo que si el gobierno pone cartas en el asunto, se puede revertir la situación, como te decía mi compañero, el tema de subir los aranceles a todo lo que entra importado, para que compitan legalmente dentro de nuestro país, no desde afuera, que compitan dentro de nuestro país con los mismos precios. Y la calidad del producto de petroquímica es mucho mejor que lo que entra de Asia, pero el valor en dólares por tonelada es casi el doble. ¿No ven que internamente y por debajo de lo público se esté negociando este cierre? Por ahí se insinueve esta cuestión, ¿no? De que en realidad las comunicaciones internas van en esta línea. Yo te quería aclarar algo y que por ahí mucha gente no conoce, petroquímica no es solamente todo TDI, esa parte se llama hidrocarburos. Hidrocarburos. Lo que va a parar ahora es hidrocarburos. La parte química, que es la producción de la soda cáustica, el policloruro de aluminio, el hipoclorito de sodio, todo eso sigue, continúa en marcha. Entonces, a lo mejor, más adelante la empresa, si no ve una buena señal del gobierno y tiene que cerrar hidrocarburos, se va a ver que va a tener que a lo mejor seguir, pero con mucha menos cantidad de gente. Pero yo me cuesta creer que un monstruo como Pararrieta Arcelio, como es petroquímica, dependamos de una decisión política. Eso me cuesta creer. Hasta casi de una firma o de... Claro, nosotros vamos más a la defensa de la fuente de trabajo, como te decía Enrique, de la industria nacional y me cuesta creer que el presidente donde nosotros vivimos esté en contra de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos muy ilógico. O a lo mejor, él lo ve tipo empresario y nosotros lo vemos para el lado del compañero que trabaja y se gana su sueldo. ¿Cuál es el ánimo de los compañeros o de los trabajadores afectados por esta suspensión? El ánimo, vos te imaginás, no es nada agradable. Nada agradable porque vos estás en una incertidumbre, que no sabés si después de estos 60 días van a continuar 30 más o 40 más. Entonces estamos en eso. Nosotros estamos trabajando día a día, tratando de ver cómo podemos acomodar la situación para que esto se pueda llegar a revertir. Creemos que es casi imposible, pero no vamos a bajar los brazos hasta último momento. Ya te digo, la semana que viene tenemos una reunión con el doctor Lavalle en Córdoba que nos va a abrir las puertas para que lleguemos a Buenos Aires y lo tratemos con el ministro de Industria de la Nación. Y bueno, para poder explicarle la situación que está atravesando en este momento las industrias de Río Tercero, las industrias químicas de Río Tercero. Que en realidad no solo son las industrias químicas, los estamos viendo en distintas industrias que está pasando exactamente lo mismo. Te quería aclarar algo de que con respecto a los 60 días de suspensión, irían del primero de junio y todo julio. Nosotros tenemos 20 días acá en mayo para seguir continuando, charlando con la empresa. Es más, tenemos esta noche una asamblea donde los compañeros van a poder expresar su sentimiento y qué es lo que quieren y nosotros como somos un sindicato bien democrático vamos a hacer lo que la mayoría decida. Aparte la empresa está ofreciendo cuando tenga los 60 días de suspensión una remuneración del 75% del sueldo. ¿Quién te dice que nosotros pegamos el 80? Reubicación en otros lugares. Tenemos varias cosas para seguir discutiendo estos 20 días antes de que llegue el primero de junio. ¿Y está la posibilidad que la suspensión quede sin efecto en este tiempo? Si está la decisión política, no. No, no, ya está la decisión tomada. La decisión política no se puede. Te explico, porque según lo que nos informó la empresa a nosotros, es de que alguien del gobierno actual, por una equivocación, autorizó la entrada de 3.000 y pico de toneladas de TDI. Es por eso que a nosotros nos lleva a parar dos meses y pico. Y pico porque, ya te digo, no es una fábrica simple para empezar a arrancar y yo quiero resaltar que tanto la parada como la marcha de la planta siempre se hacen en condiciones muy seguras. Entonces, tratamos de hacer las cosas como para que no ocurra nada. Bueno, eso le agrega un condimento más a esto de que es una decisión política y que falta una cuestión nacional y que haya habido algún error o equivocación o mala interpretación en una decisión que permitió el ingreso de toneladas de TDI. Le agrega un condimento más a este panorama que habla de que, por lo menos, se desconoce la realidad de esta empresa del interior. Pero, por supuesto, por eso sí. Si realmente ha sido un error, realmente, bueno, corrijámoslo. Corrijámoslo y evitemos que vuelva a entrar TDI de afuera y volvamos a poner en marcha petroquímica como se merece Río Tercero y su gente. Que esa empresa vuelva a trabajar y vuelva a ser líder en el mercado nacional como lo fue en un momento. Por ahí hay mucha gente que no conoce lo que es el TDI. El nombre comercial se llama disusionato de tolueno y sirve para hacer todo lo que es espumado. Lo tenemos en cualquier casa y lo tenemos en nuestro vehículo. Es la famosa goma espuma para hacer los colchones, para hacer el tablero del vehículo, el manurio, el paragolpes, los asientos. Todo eso está ahí. Eso es lo que se fabrica, fabricación nacional y se fabrica acá en Río Tercero. Veremos cómo continúa este conflicto, esta incertidumbre en realidad. Veremos cómo sigue a partir del mes de junio y cuáles son las negociaciones acá en la provincia y también en el país. Seguramente los estaremos convocando en algún otro momento para conversar. Estamos a tu disposición. Gracias por invitarnos para poderle comentar a la ciudadanía de Río Tercero cuál es el problema esencial en este momento en Petroquímica. Tienen puertas abiertas del problema. Y nosotros también estamos a disposición de ustedes para cuando lo quieran. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Pausa y ya venimos con el último bloque de Derecho y Revés. Música 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 Música